¿Qué es el Instituto Nacional de Ecología? Con el tema de bajo carbono y cambio climático. Como les decía, la primera gran discusión es ¿qué es realmente la economía verde? Nosotros en el Instituto Nacional de Ecología lo interpretamos como una forma de seguir creciendo la economía, pero asegurándonos que mantenemos los recursos naturales y que además lo hacemos de una manera responsable, garantizando también que podemos generar más empleo, que podemos resolver temas de equidad, que podemos dirigirnos hacia los sectores sociales más marginados en el país. Esto es importante y eso además ha hecho que en esta discusión de qué es economía verde versus qué es crecimiento verde, se maneje el término ya de manera sine qua non en todos los foros de crecimiento verde incluyente o de economía verde incluyente. Hay que tomar en cuenta que crecer no es suficiente y además de todo tenemos que asegurarnos que se generan mejores condiciones para los sectores más marginados de la sociedad. La siguiente, por favor. ¿Qué es específicamente economía verde? Economía verde es el crecimiento económico y sostenible, economía verde es el impulso a la competitividad presente y futura, el mantenimiento de los recursos naturales, el uso eficiente de los recursos, todo eso genera una mayor competitividad para el país. Desde luego la gestión sostenible del capital natural, la reducción de emisiones, tenemos unas obligaciones comunes pero diferenciadas a nivel internacional. México tiene que poner su granito de arena para reducir emisiones porque además, aunque solo somos el catorceavo emisor a nivel internacional, estamos creciendo a tasas muy aceleradas y ahorita lo vamos a ver. Desde luego la seguridad de recursos naturales, eso desemboca en seguridad energética, en seguridad alimentaria. El tema de innovación y adopción de nuevas tecnologías, desde luego la creación, como les decía, de empleos decentes, y el tema de inclusión social y reducción de la pobreza. El tema de economía verde o crecimiento verde ha venido discutiendo desde ya de varios años para acá. Empieza realmente a tocarse este tema en el 2009, como parte de la declaración en Pittsburgh sobre la eliminación gradual de los subsidios fósiles. Y desde entonces a la fecha ha venido ganando velocidad y ganando mucha inercia. Hace apenas un par de años, en el G20 de Francia, los líderes reafirmaron este compromiso. Y México, en el G20 que organizó este año, así como el B20, hizo el tema del crecimiento verde como un tema medular dentro de la agenda. Esto sí fue, de alguna forma, verdaderamente revolucionario. No había sucedido antes y esto es el resultado del interés particular que le ha puesto esta administración al tema. A partir de ello, además, se han venido llevando a cabo una serie de eventos muy específicos y la creación de diferentes organismos que están dirigidos precisamente a hablar o a investigar sobre este tema. La siguiente, por favor. Un tema bien importante en materia de crecimiento verde es el que tiene que ver con emisiones. Y precisamente una forma de ver si en realidad estamos teniendo un crecimiento económico sostenible es qué tan vinculado está con las emisiones de carbono que está teniendo. Hay siempre una pregunta de si hay o no desacoplamiento de las emisiones contra el crecimiento económico. La buena noticia es que en el caso de México sí la hay. Si nosotros vemos las cifras desde el 90 hasta el 2010 y contrastamos las tasas de crecimiento económico en ese horizonte de tiempo con las tasas a las que hemos venido incrementando las emisiones de dióxido de carbono, podemos ver que en el caso de la economía, la economía ha venido creciendo a una tasa del 2.5%, mientras que las emisiones a un 1.5%. Eso lo que quiere decir es que el país empieza a desacoplarse en emisiones con respecto al crecimiento económico. Ahora, esa es la buena noticia. Hay una noticia no tan buena. Gran parte de este desacoplamiento se explica por lo que sucedió en la segunda parte de la década anterior. en la que hubo esfuerzos muy importantes de descarbonización del sector eléctrico, básicamente debido a la sustitución de combustóleo, que es un combustible que genera muchas emisiones de dióxido de carbono por gas natural. Entonces, el sector eléctrico se volvió menos uncio o más verde y eso tuvo implicaciones gigantescas desde el punto de vista del desacoplamiento. En ese periodo, la economía además creció mucho, creció cerca del 5.4% anual, mientras que las emisiones crecieron a tasas del 1.8%. Ahora, en la última década, el 2000 a la fecha, hemos perdido ese desacoplamiento. Estamos creciendo a tasas exactamente igual que la economía en materia de emisiones y esto es una señal de cartela para todos nosotros. Y eso se explica en gran parte por un incremento en las emisiones per cápita. Esto quiere decir que conforme crece la economía, conforme crece el acero económico en las familias, pues empiezan a consumir mucho más energía, empiezan a consumir o a tener actividades que generan más emisiones de carbón. Gran parte, y si ustedes se fijan en esa lámina, la gran parte del crecimiento en emisiones per cápita, que además había venido a la baja desde el 90, se explica por un incremento en la motorización. Hay cada vez más autos, tanto autos nuevos como autos que estamos importando, autos chocolates que estamos importando desde los Estados Unidos, que están generando muchas emisiones. El sector transporte está creciendo, las emisiones del sector transporte están creciendo a tasas de cerca del 4% anual. Hoy, las emisiones del transporte representan cerca del 22% del total de las emisiones del país. Además del tema de transporte, otro sector en materia de emisiones que está creciendo a tasas muy aceleradas es el de residuos sólidos, los asociados a la generación de metano por la basura orgánica. Esto, aunque todavía partimos de una base pequeña, está creciendo a tasas muy altas. Y además esto sí, no debería de tener sentido, porque el aprovechamiento de ese gas metano se justifica desde el punto de vista económico. Entonces, esa es una de las primeras acciones que deberíamos estar trabajando. La siguiente, por favor. A ver, algunas acciones que puedan considerarse como acciones relacionadas con el tema de crecimiento verde de la economía verde que se hayan implementado en México. Uno de ellos es el programa de luz sustentable. La Secretaría de Energía ha ido implementando un programa en el que sustituye focos incandescentes, que son focos que además generan muchas emisiones de dióxido de carbón, por focos, los que llaman focos ahorradores. De alguna forma, uno tiene una duración de vida mucho más larga, y otro además generan, tienen un consumo energético bastante menor. Pero además, la sustitución de esos focos ha ido dirigida a los segmentos más bajos de la población. Entonces, lo que se hace es a las familias de menos recursos, se le ofrecen focos ahorradores a cambio de sus focos incandescentes, sus focos no ahorradores. Y eso tiene un beneficio desde el punto de vista del ahorro en energía, pero además, lo más importante es que toda esta iniciativa se paga porque como esos segmentos de la población están muy subsidiados en materia de energía, pues entonces es un subsidio dedicado para el Estado. Hay un programa similar que es el de sustitución de electrodomésticos, algunos programas en materia de arancelarios, donde básicamente se usa arancel cero para fomentar la entrada de nuevas tecnologías al mercado, y además lo que se conoce como depreciación a tasas desaceleradas, perdón, aceleradas, que lo que hace es mejora los retornos de las empresas que importen este tipo de tecnologías. Además, se ha venido reduciendo de manera gradual el subsidio hacia las gasolinas, se ha venido incrementando gradualmente el precio en la gasolina, y esto tiene implicaciones también sobre el consumo de combustibles en el sector de transporte. La siguiente, por favor. Y este es un tema muy, muy importante. La verdad es que todos estamos convencidos que hay que proteger y favorecer a los sectores más marginados de la sociedad, es una obligación que tenemos como Estado. Pero la forma de hacerlo no necesariamente es a través del subsidio, porque a veces esos subsidios ni siquiera van dirigidos a esos sectores, y además tienen implicaciones muy nocivas para el medio ambiente al generar un uso irracional de los recursos, en este caso del recurso energético. Más o menos, para que se den una idea, el gasto en materia de subsidios a los energéticos en México es del orden de 289 mil millones de pesos al año. Es un número bestial. Es más grande que varios de los programas sociales que se están implementando al día de hoy, incluido, por ejemplo, el Seguro Popular, el programa 70 y más, que representa del orden de 135 mil millones de pesos. Oportunidades nada más es del orden de 65 mil millones de pesos. Entonces, con esto nada más les doy una idea del potencial que habría para canalizar parte de este recurso por otra vía de programas sociales sin necesariamente tener ese impacto tan nocivo sobre el medio ambiente. La siguiente, por favor. Muy importante, ese subsidio es un subsidio regresivo. Gran parte del subsidio va dedicado hacia los desiles, o sea, los más ricos de la sociedad. 20% de los hogares con mayores ingresos, para que se den una idea, reciben aproximadamente 50% de subsidio. En cambio, el 20% de los hogares con menos ingresos reciben solamente el 3% de subsidio. Esto, desde el punto de vista social, no tiene sentido. Y además, este tema nos lo han venido diciendo, es algo que, vaya, no es fácil de cambiar porque tiene implicaciones políticas importantes, pero nos lo han venido diciendo también en la comunidad internacional, como parte también de las evaluaciones que hace la OCDE, el Banco Mundial, en fin, nuestros colegas del Reino Unido. Es un tema donde verdaderamente tenemos que hacer algo como país. Nada más para tener una idea. La eliminación gradual del subsidio, que ni siquiera es una eliminación del subsidio por completo, porque el precio real de la gasolina ha venido incrementando, pero el deslizamiento en el precio de la gasolina que se ha tenido en los últimos años ha generado ahorros en materia de dióxido de carbono entre 67 y 145 megatoneladas. Esto es más de lo que tenemos en el Programa Especial de Cambio Climático, que es uno de los programas dirigidos precisamente a reducir emisiones en este gobierno. Ahora, en materia de financiamiento, el financiamiento es probablemente uno de los ejes principales para fomentar el tema del crecimiento verde. Y es aquí donde instancias como la Secretaría de Hacienda juegan un rol muy, muy importante. La verdad es que uno de los grandes problemas que tenemos los comercios en el sector ambiental es que nos hablamos todos unos a otros, todos estamos convencidos, nos echamos porras, pero al final del día, para que las cosas se puedan llevar a cabo, tenemos que comunicar ese mensaje a otros sectores, que son los sectores que toman muchas de las decisiones económicas en este país. Y para poder acercarnos a esos sectores, pues tenemos que empezar a hablar el mismo lenguaje que ellos hablan. Y esa es una de las razones por las que surge este tema de economía verde. Economía verde es una forma de acercarse a las Secretarías de Hacienda, a las Secretarías de Economía, a la industria. Y lo que hay que empezar a hacer es hablar en pesos y centavos. ¿Cuánto cuesta la desaparición de bosques? ¿Cuánto cuesta la contaminación ambiental? ¿Cómo nos afecta la salud? Y entonces empezar a poner las discusiones en el mismo lenguaje del que están hablando. Pero bueno, volviendo al tema de financiamiento, hay una serie de iniciativas en materia de financiamiento que tienen implicaciones muy importantes sobre el tema de economía verde. Algunos de ellos son financiamiento para aguas residuales, para vivienda, en el sector rural, para temas de energía renovable, ya hablaba Walter de la importancia de esto, para el transporte masivo, para el tema de residuos óleos. Y lo que estamos haciendo, comparte el trabajo del Instituto Nacional de Ecología, es definir un portafolio de posibles políticas públicas que pueden implementarse para diferentes sectores de la economía, para diferentes regiones y además para diferentes dimensiones. De forma tal que podemos entender cuáles políticas deben de ir dirigidas hacia el ordenamiento del territorio, cuáles tienen que ir dirigidas hacia el incremento de la competitividad, la creación de nuevos empleos. En fin, y lo importante es que podamos tener un inventario de políticas que podamos dirigir específicamente a las necesidades de cada uno de los sectores. Como parte de este trabajo, estamos trabajando entre otros con las Naciones Unidas, con el programa, con el PENUMA y con el Banco Interamericano de Desarrollo, además de otros socios que están apoyando y financiando este estudio, para hacer un trabajo muy, muy detallado en varios de los sectores de la economía, donde podamos hacer un diagnóstico de qué se puede hacer y qué tipo de políticas habría que implementar para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. Y como tal, hemos escogido varios sectores, entre ellos el sector agrícola, el sector energético, el sector de la construcción, el sector industrial, el sector turístico y el tema de capital natural y transporte. Hoy, obviamente, por cuestiones de tiempo no voy a hablar de todos ellos, pero voy a enfocarme selectivamente en un par de temas que creo que pueden traer números interesantes para todos ustedes. ¿Cuál fue la razón por la que seleccionamos estos sectores? Primero que nada porque representan cerca del 50% del total del producto interno adulto del país y cerca del 50% del empleo en este país. Y ahí vemos que hay algunos sectores que a lo mejor desde el punto de vista económico no deberían de tener un enfoque en el sector agrícola, donde representa solamente 4% del PIB, pero representa casi 20% del total del empleo que se genera en este país. Entonces, tiene que ser un tema de enfoque. El transporte, nada más algunos datos interesantes. México está entre los 10 países con mayor subsidio a las gasolinas a nivel global. Esto, siendo un país que además empieza a ser ya una economía emergente, es algo que obligadamente tiene que cambiar en los próximos años. Después del sector de energía, el sector transporte es el segundo emisor en materia de gases de efecto invernadero. Pero les decía yo que representa cerca del 22% del total de las emisiones. Y además, dentro del sector transporte, los autos son responsables de cerca del 90% de esas emisiones. Ahora, en materia de consumo de energía, para darles una idea, representa cerca del 50% del total del consumo energético del país. Entonces, necesariamente tenemos que hacer algo para trabajar o para mejorar la eficiencia en el uso del combustible en este sector. Pero además, además de ello, representa cerca del 73% de la inversión en infraestructura en materia de carreteras. Agricultura. Algunos datos interesantes. La agricultura, aunque solamente, como les decía, representa una fracción del PIB, representa una parte muy importante del total del empleo que se genera y por lo tanto debe ser un área de enfoque en materia de crecimiento verde de cualquier gobierno. Mientras que, nada más para darles una idea, en el sector agrícola se consume cerca del 70% del agua que se utiliza en este país. Eso es gigantesco, porque cuando nosotros hablamos de exportaciones, podemos incluso hablar de exportaciones virtuales de agua. Y de tal forma, 79% del agua virtual exportada proviene de este sector. Representa cerca del 20% de las emisiones totales. Y además, no vemos que haya necesariamente espacios de mejora con las últimas tendencias. La agricultura desafortunadamente se ha venido atomizando. A la hora de atomizarse, pues pierde la escala necesaria para ser rentable. Y entonces vuelve mucho más eficiente el uso del recurso y por lo tanto el uso del agua, el uso de los diferentes materiales. Volviendo, nada más quería darles un enfoque de dos sectores que son críticos en materia de emisiones de carbono, pero además también son críticos desde el punto de vista de lo que representan para la economía. En México se ha planteado una meta de reducir sus emisiones con respecto a un escenario tendencial en 30% hacia el año 2020. Esta meta, además de ser una meta que se ha anunciado con un compromiso internacional sujeto a que los países desarrollados nos apoyen técnica y financieramente, es una meta que ya está también en la ley de cambio climático. El doctor Flores les hablaba de la importancia de la generación de una ley que nos regule en materia de cambio climático. Bueno, es una meta que ya de alguna forma hemos institucionalizado como país. Ahora la pregunta es ¿cómo vamos a reducir ese 30% de emisiones con respecto al 2020? No es una tarea nada fácil. Como parte del trabajo que ha venido haciendo el Instituto Nacional de Ecología bajo el liderazgo del área de Andrés, hemos identificado el potencial de reducir, de alcanzar esa meta en los diferentes sectores de la economía. Y pues no es sorprendente que dada la enorme importancia que tiene el sector energético en este país, cerca del 60% del potencial está en este sector. Ahora, hay otros sectores muy importantes, por ejemplo, el del uso de la tierra. Ustedes saben que hay un conflicto eterno entre el sector agrícola, el sector ganadero y la parte forestal. Entonces, ha habido, aunque se ha venido reduciendo la tasa de deforestación, sigue habiendo una deforestación importante neta en este país. Hay una meta que se ha planteado precisamente para tratar de atajar este problema de tener cero emisiones netas en materia de deforestación hacia el año 2020. Ahora, está bien bonito, ya sabemos cómo vamos a reducir las emisiones, incluso ahí está un portafolio que más o menos nos lleva a la mitad de ese potencial. Pero ahora el problema está aquí, ¿quién lo va a pagar? No son cifras menores, ya el doctor Flores había hablado que se necesita más de 150 mil millones de dólares para poder pagar las inversiones que se tienen que llevar a cabo para cumplir con esa meta. Eso no quiere decir como decía Walter también hace un rato que eso sea pérdidas, son inversiones muchas de las cuales se pagan y tienen retornos económicos muy atractivos. Casi, casi aquellas iniciativas que tienen retornos atractivos pagan aquellas que no los tienen. No exactamente, quedaríamos a deber del orden de 30 mil millones de dólares. Ahora, ¿de dónde tiene que venir esos 30 mil millones de dólares que son costos incrementales que no se pagan? Eso no tiene por qué pagar los México como país. Esos sólo se deberían de llevar a cabo si México recibe financiamiento a fondo perdido de la comunidad internacional para poder cumplir con esas emisiones. La siguiente. Cierro nada más con una lámina que creo que es interesante y que además está vinculada al tema que les hablaba de inclusión social. No podemos pensar en implementar un programa de estos si uno primero que nada atenta contra el crecimiento económico o si destruyera empleos o si afectara la redistribución del ingreso de la forma en la que no queremos que suceda. O sea, si los ricos se volvieran más ricos y los pobres se volvieran más pobres. Pero las buenas noticias es que los modelos y los modelos pues hay que reconocer que siempre son modelos, no está nada escrito en piedra. Lo que nos dicen es que si implementamos un portafolio de inversiones en materia de bajo carbón podemos incluso crecer la economía en 5% con respecto al escenario tendencial, podemos generar hasta medio millón de empleos al año 2030 y podemos además mejorar las condiciones de bienestar de los sectores menos favorecidos en materia de economía en la sociedad. Y eso se explica porque gran parte de las iniciativas son mejorar el transporte público, tener programas de sustitución de electrodomésticos y de focos a los sectores más bajos de la población, mejorar o resolver temas de deforestación mediante pago por servicios ambientales, esto es pagarle a la gente, compensar, darle el costo de oportunidad que tiene por las labores mediante las cuales deforestaría para que tenga o utilice prácticas sustentables, todas ellas dirigidas de alguna forma no a los segmentos más ricos sino a los segmentos más pobres y eso tiene un efecto en materia de redistribución. Entonces yo cierro simplemente diciéndoles que creo que como país hemos hecho mucho pero tenemos desafíos enormes por delante, sabemos, hemos hecho bastante para entender qué es lo que tenemos que hacer falta ejecutar todavía muchísimo para poder cumplir con estas metas hay que abatir muchísimas barreras de índole político financiero social incluso a veces hasta de conocimiento creo que la sociedad en general conoce poco de estos temas y tenemos todos la obligación de tratar de documentarnos más de aprender más por eso este tipo de espacios de diálogo son tan buenos porque nos permiten de alguna forma entender lo que estamos haciendo unos y otros y de alguna forma retroalimentarnos y echarnos la mano en este gran reto muchas gracias por su atención y muchas gracias por la invitación gracias aplausos 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 aplausos